¿Estás buscando iniciar algún negocio o emprendimiento que genere ingresos reales o ya tienes un negocio y deseas aumentar los ingresos? ¿Pero no encuentras ideas que te ayuden a lograrlo? Todas ellas poseen un excelente potencial y dependiendo de cómo se utilicen, pueden ayudar a cualquier emprendedor a salir de cero y construir una empresa exitosa. Es claro que depende mucho de su determinación y trabajo, pero es súper posible. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a MrShark, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. A continuación te voy a mostrar las mejores máquinas para ganar dinero que no son costosas y que son fáciles de instalar y usar. No te vayas a perder la número 7 porque es mi favorita y es la que más dinero puede hacerte ganar, te lo aseguro. Número 1. Máquina de algodón de azúcar. ¿Quién no tiene un gusto de algodón dulce? ¡Soy apasionado con eso! Este es un tipo de máquina que puede rendir dinero principalmente en los eventos, como cumpleaños, fiestas en empresas, confraternizaciones y muchas más. Esta puede ser utilizada en todos esos lugares. Normalmente es una máquina que viene acoplada con un carrito y esa es la gran ventaja para ti, así que es más fácil de moverse. Es una máquina simple de ser utilizada. Además de necesitar de esta, también necesitarás de azúcar, colorantes y palillos para enrollar el algodón dulce y dar a la gente. Una novedad que tiene hoy en día es el algodón dulce en el bote. Tal vez esa máquina te ayude a empezar con eso. ¿Quién sabe? Número 2. Máquina de estampar tazas. En realidad me estoy refiriendo a la máquina para estampar tazas, vasos, plumas y otros productos. El universo de regalos es muy fuerte en el mundo y desde el momento en el que tienes una máquina que puede formar parte de él y ganar dinero es esta. Otra buena opción es crear tus propios productos y vender en una tienda online, a través de las redes sociales o incluso en sociedad con tiendas físicas. Número 3. Máquina para hacer crepes. Hoy en día ofrecer un servicio de crepería para fiestas es una buena opción para aquellos que quieren ganar dinero. Hay máquinas para hacer crepes de diferentes tamaños y capacidades, desde equipos que solo hacen dos a la vez hasta aquellos que hacen doce. La máquina de crepes puede ser eléctrica o calentada por la estufa. Independientemente del modelo, el resultado siempre es bueno. Para diversificar, ofrece una variedad de sabores dulces y salados. El precio de una máquina de crepes para ganar dinero con cinco cavidades es de 100 dólares, mientras que una con 12 cavidades cuesta alrededor de 250 dólares. Número 4. Máquina para hacer cono de helado. Una máquina para hacer cono de helado tiene la ventaja de producir, además de helado, Sunday y milkshake. El propietario de la máquina de helado express puede alquilarla en algún establecimiento comercial, pero también puede ensuciarse las manos e intentar establecerse en una zona peatonal concurrida. Una opción igualmente válida es ofrecer este tipo de servicio en fiestas infantiles. Esta máquina es fácil de manejar y los ingredientes se compran listos, por lo que no es necesario hacer el helado. Esta es bien aceptada en todo momento del año, pero seguramente en verano habrá una fila para comprar un helado. ¿Te preguntas el precio de la máquina de helados? Pues es muy fácil, varía entre 1.600 dólares y 3.300 dólares. Si te está gustando el video no olvides suscribirte a Mr. Shark, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. 5. Máquina para derretir chocolate. El chocolate es muy apreciado por los latinos. Basta con dar una ojeada y ver la gran cantidad de tiendas especializadas por allí. Las máquinas de derretir chocolate funcionan con baño maría, lo que evita la entrada de vapor y mantiene al chocolate caliente a la temperatura ideal para ser manipulado. Aprovechando fechas conmemorativas como la Pascua, la principal para este tipo de alimentos, el día del padre, el día del niño, navidad, una máquina de derretir chocolate son buenas opciones para ganar dinero. Puedes vender productos como piruletas de chocolate, bombones e incluso brochetas de frutas recubiertas de chocolate. Vale la pena llevar tu máquina a ferias y exposiciones porque las personas que están presentes quedarán encantadas con el olor y la apariencia. Para mejorar tus ventas no olvides usar siempre un chocolate de buena marca. Número 6. Máquina para bordar. Las máquinas de bordar para hacer dinero son excelentes opciones para quienes disfrutan de las artesanías y quieren ganar dinero sin salir de casa. Existen diferentes modelos en el mercado, desde los simples que bordan solo superficies lisas hasta aquellos que trabajan piezas como gorras y bolsas. Vale la pena invertir en un equipo moderno con una buena memoria de diseños y fuentes. Esto aumentará tus ganancias y además de producir piezas personalizadas, puedes producir ropa de cama, baño y vajilla. Las máquinas de bordar tienen precios que varían según el modelo, la marca y la capacidad de producción. Los valores de equipos más pequeños pueden variar entre 300 dólares y 1300 dólares, así que investiga mucho antes de comprar. Número 7. Máquina para estampar camisetas. Una buena opción son las máquinas de estampado de camisetas. Este tipo de equipo no usa tinta, solo papel transfer. Las estampas son vendidas por un proveedor, pero con creatividad puedes crear muchas otras en tu computadora. El proceso de estampado de camisetas es bastante simple. Después de colocar la camiseta en la máquina, colocas el papel con la estampa y cierras la prensa de la máquina. Sostienes durante un minuto, levantas la prensa y retiras el papel. Las máquinas de estampar camisetas a menudo son multifuncionales y la impresión en las camisetas también se puede usar en zapatillas, toallas y más. En todos los casos, el proceso de producción es el mismo. El precio de la máquina puede variar de 600 dólares a 1100 dólares. Recuerda que la máquina por sí sola no te va a generar ingresos. Tienes que idear una estrategia y aprender a vender. Mucha gente está generando ingresos con algunos de este tipo de máquinas y ganar dinero desde casa con algunas de estas ideas que te hemos traído aquí. Puede ser una buena decisión para obtener unos ingresos extras y encontrar la grandiosa libertad y la satisfacción de tener tu propio negocio. Ahora te pregunto, ¿en qué máquina invertirías para empezar tu propio negocio? Deja tu respuesta en los comentarios. Esto sería todo por el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte a MrShark para ver más contenido de nuestro canal. Me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!